Hola Titanes, ¿cómo están? Soy Carlos Junco y sean bienvenidos a un nuevo PerroBlock, revuelto con documental, en fin, lo más importante es que entiendan y aprendan más sobre razas. El día de hoy vamos a hablar de una maravillosa raza que está catalogada como la más hermosa del mundo, una de las más hermosas, porque todos los perros son hermosos, por su pelo, por el color del mismo y hasta por su tamaño, estamos hablando del pastor de Zetland o el pastor de Islas de Zetland, muy a menudo se confunden con los colis de pelo largo, también se confunde con el pastor, con el ovejero australiano que son muy parecidos, pero son razas totalmente diferentes, entonces vamos a hablar características, vamos a hablar algunos tips, curiosidades, entonces por favor quédense en todo el vídeo, todo es todo, suscríbase si les aporta algo y no siendo más, vamos a empezar. Seguimos con la serie de perros de pastoreo, aquí arriba les dejo la reproducción completa, empecemos con su gran característica, la inteligencia, está clasificado en la posición número 6 del Stanley Core, tiene la capacidad de entender un comando en menos de 5 repeticiones, obedeciendo al comando a la primera vez en un porcentaje del 95%, gran inteligencia, también llamado Celti, es producto del cruce de varios colis y perros Stips que dieron origen a esta raza, por esta razón el Zetland se parece a los colis, como les comentaba al inicio del vídeo, es un perro destinado al pastoreo, su lugar de origen se remonta a Escocia, más concretamente las islas de Zetland, de ahí su nombre, se reconoció en el año de 1808, esta raza prosperó ya que las condiciones climatológicas y la escasa vegetación no era apropiada para una raza grande y además no existían depredadores de gran tamaño, de acuerdo con esto necesitaban un perro pequeño y ágil y el Zetland cumplía con estos requisitos, siendo muy eficiente en las labores de pastoreo, además que consumían menos comida, eran económicos, otra razón es que los animales que pastoreaban eran pequeños, ovejas, enanas, pones y hasta gallinas, aunque en la actualidad no se utiliza para esta labor, aún quedan canes que se dedican al pastoreo, vamos con las características, su pelaje es espectacular, tiene doble manto, una capa interna suave, densa y corta y la externa larga y áspera, existen cinco tipos de colores principales, sable, que oscila entre el dorado y caoa, es el color más común de estos perros, tricolor, el azul mirlo, negro y blanco y sable mirlo, siendo este el menos común, con unas medidas de 37 centímetros los machos y 35 centímetros las hembras, recuerden las medidas de un perro es a la altura de la cruz, tienen un peso entre 6 a 12 kilogramos, tienen una expectativa de vida entre 12 y 13 años, temperamento, es un perro algo tímido, pero eso no le impide para que sea un perro cariñoso con su familia, se mantiene al margen de los extraños, por eso se recomienda socializarlo desde pequeños, se lleva muy bien con los niños, pero es bueno supervisarlos mientras que juegan, ya que por su pequeño tamaño puede salir lastimado, en este can por ser un perro de pastoreo ladra bastante, llegando a ser molesto, como ustedes bien saben los perros pequeños ladran bastante, entre más pequeño más duro, dice el dicho, pero esto tiene sus ventajas ya que puede ser utilizado como perro de vigilancia, cualquier persona extraña, cualquier persona en moto en carro, él estará ladrando muy pendiente, cuidados y salud, como les decía en un anterior vídeo, la clave para un perro feliz es el ejercicio y esta no es la excepción, por su instinto de pastoreo aman perseguir ardillas, patos, palomas y hasta niños, por favor sacarlo varias veces al día, inclusive puede practicar juegos como el agility del flyball, ya que esto lo estimula física y mentalmente, dada su alta inteligencia, como se dice en Colombia, mata dos pájaros de un solo tiro, lo entrena físicamente, pero a la vez también está aprendiendo, se recomienda mantenerlo en grandes espacios, aunque también se adapta a apartamentos pequeños, siempre y cuando se cumpla con la cuota de ejercicio recomendado, si no lo hace puede presentar problemas como nerviosismo, miedos que no tenía antes y destrucción masiva al apartamento, no mentiras muerde algunas cosas, por su pelaje largo se recomienda cepillarlo de dos a tres veces por semana manteniendo así su pelaje lleno de vida, su metabolismo es rápido, lo que ayuda a quemar la energía fácilmente y se recomienda dividirle la ración en varias comidas al día, para evitar problemas digestivos, a cuanto su salud les puede afectar enfermedades como dermatomiositis, cataratas, hemofilia, anomalía del ojo de cole, que es una enfermedad que presentan casi todos los coles, bueno gente hemos terminado, espero hayan aprendido algo hoy, se suscriban, me ayuden a crecer y estaremos hablando de muchas más razas, de sus características, mejor dicho todo lo que ustedes quieran saber está en su canal Titanes Canino, chao chao